¿Qué es el partido de Alianza Verde? ¿Qué es el partido de Petro o de Fajardo? Y hay un colectivo que es la Alianza Verde que va a tener una agenda propia y el partido ha decidido que esa agenda propia va a ser impulsar una gran confluencia de los sectores alternativos, democráticos en este país con una candidatura propia que se definirá después, que se hablará después de eso. Y nosotros lo que hacemos hoy es recorrer el país motivando a una nueva ciudadanía que sea capaz de juntarse, que sea capaz de motivar que se junten unos personalismos que son tan grandes, tan fuertes en Colombia para que no nos pase en el 2022 lo que ya nos pasó en el 2018. Y en esa tarea estamos nosotros, estamos en la tarea de motivar desde la ciudadanía que debe haber una gran confluencia sin marginalidad, sin radicalismos en donde primero impere el propósito fundamental de ganar por primera vez la presidencia desde los sectores alternativos, democráticos. Segundo, definir unos propósitos comunes en los que estemos de acuerdo. Y tercero, ya el tema de los personalismos y saber quién será el candidato o candidata de esos distintos sectores alternativos que no puede decidirlo en una reunión privada que tendrá que ser necesariamente una consulta ciudadana. Yo no voy a ser quien para seguir dividiendo los sectores alternativos. Conmigo no van a contar para hablar mal de Petro, hablar mal de Fulcardo. No, no, no es para hablar mal. No, pero digo, ¿cuál es mi idea y mi criterio? Cada quien tiene que responder por lo propio. Nosotros respondemos por un ejercicio político que hemos venido haciendo. Desde que empezamos con un movimiento irreverente, juvenil, como el movimiento Tienen Huevo en esas épocas, que éramos jóvenes. Hasta ahora que salimos de la gobernación del departamento y seguimos siendo los mismos. A mí me verán igualito con un jean y una camisa recorriendo este país y ahí está el patrimonio que tengo. Después de haber sido cuatro años senador, cuatro años gobernador, pues soy un tipo que tiene deudas hoy. Creo que lo importante es dar testimonio de una coherencia política y eso es lo que nosotros hemos sido. Si ya pasamos por el Senado, si ya pasamos por la gobernación, si tenemos este criterio, si tenemos un acompañamiento de la ciudadanía, si además tenemos, no una persecución, una realidad política que me llevan a quitarme la visa, a montajes judiciales, me tienen ante la Corte Suprema de Justicia, chuzadas hasta del propio ejército, cinco amenazas de muerte, el único de 32 gobernadores, pues no será porque hacemos lo mismo. Es decir, porque somos justamente una alternativa a esa política tradicional. Así es que, pues en este caso respondo, yo respondo es por lo mío, respondo por lo que hemos hecho y por una acción coherente. ¿Qué significa Antioquia? Mira, Antioquia sin duda es un reflejo también de lo que significa el país. Y aquí tenemos una diversidad inmensa, 125 municipios. Pero hay regiones de Antioquia que viven una realidad muy otra a la que se vive en los sectores urbanos. Lo que se ve en el Bajo Cauca, digamos situaciones complejas, difíciles, de un país que queremos dejar atrás, el país de la violencia, el país de la guerra. Y yo creo que necesitamos en Antioquia y en Colombia, lo que ocurre en Tumaco, lo que ocurre en el Catatumbo, es un poco de empatía desde los sectores urbanos para entender qué ocurre allí y que son ciudadanos que han quedado tristemente anclados en el país del pasado, el país de la agenda de la guerra, el país de la agenda del miedo, del terror. Y por eso es urgente y necesario juntar esas distintas empatías de lo que yo he llamado una nueva ciudadanía para por primera vez después de 200 años ganar el poder político en Colombia, que es lo único que nos va a permitir cambiar esa lógica del poder que hoy tenemos, que es la lógica de la guerra, que es la lógica del retorno del paramilitarismo, que es la lógica del asesinato de líderes sociales. Eso es intolerable para una democracia. Ese nuevo momento ha generado una nueva ciudadanía que no está dispuesta a sacrificar el futuro y básicamente es defensora de la vida en todas sus manifestaciones y pone en una balanza la vida, el agua, el territorio, la gente, versus el negocio. Porque aquí se vendió un falso dilema y es que lo que hay que hacer es la explotación de los recursos para poder tener con que suplir las necesidades de la ciudadanía, carreta. Cada explotación de nuestros suelos, cada explotación de lo nuestro, lo que ha implicado es el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, digamos, no podemos seguir bajo esa lógica de la supuesta riqueza que tenemos entregada a unos pocos versus el sacrificio que eso implica de la vida misma de toda la población. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar y esa es la lógica de la nueva ciudad.